Y mis primeros invitados son dos grandes actores de la serie, El Juego de las Llaves. Un aplauso para Fabiola Campomanes y Hugo Catalán. ¡Fabiola! ¡Bienvenida, amiga! ¡Hugo! ¡Amigo! ¡En casa! ¡Bienvenido! Dos grandes amigos, compañeros y talentosos de la televisión mexicana. ¿Cómo están? Muy, muy contenta de estar aquí contigo otra vez, con ustedes. Oye, tú fuiste de las madrinas de Noches con Platanito. Para que veas, mira, tantos años y nos seguimos viendo igual. No, tú te ves mejor, mi reina. ¿Qué es tan guapa? Gracias. Oye, ¿por qué dices que para ti el ejercicio es una necesidad, Fabiola? Pues porque uno llega a una cierta edad donde, la verdad, creo que yo tengo muy buen carácter, pero a las mujeres con la edad nos pega la hormona duro y yo empecé a hacer ejercicio así de diario por ese tema, porque lo necesitaba para desahogarme, como para sacarlo todo y también para... ¿A sacar qué? Para sacar el foie. ¿Te acuerdas del foie? ¿Te acuerdas del foie? Para sacar el... No, porque aparte, por ejemplo, ahorita... Hoy no hiciste, ¿no? Por ejemplo. Hoy no hice y lo está sacando. ¿Lo está sacando ahorita? Sí, es que si no lo saco así, lo saco de otra manera. No sé si quieras saber cómo lo saco. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Pero nosotros... Oh, quiero saber tú cómo lo saco. Sí, sí, me encantaría. ¿Han llegado con ustedes y te han dicho, oye, vamos a parchar tú? No. No, fíjate que nunca nadie ha sido tan directo. Dígate que no, siempre he dicho que sí. No, nunca, o sea, nunca... Siempre llegan a enamorarte, ¿no? Siempre vienen así, de que poquito a poquito, te endulzan el oído. El hombre es muy así, ¿no? Acortejar, el mariachi, la cena. Sí, cuando hubiera sido más padre que llegaran y te dijeran, trácatelas, ¿qué hubo? ¿Vas a querer o se lo echó al perro? ¿No? Tú, por ejemplo, tú cómo eres su voz, tú eres de... Preferible eso. Sí. Yo acabo de aplicar esa y se me espantó. ¿Se te espantó ella? Sí, sí, se me espantó. ¡Qué buena! ¡Clara! Ella y el perro, por mi razón. O sea, ¿se los echaste al perro? No, porque se espantó. Corrió. No, pero también, ahorita, lo que me saca de onda es que así, me han estado mandando el pack en Instagram, así un montón, así veo los mensajes de... ¿Estás de moda? ¿Hombres o mujeres? De todo, de todo. De todo. Y como que podría uno escoger, pero dices, ay, no, qué miedo. Escoge bien. Escoge bien. Escoge bien. Pero luego hay un refrán que dice que el que escoge, no. ¿No? ¿Se lo sabe? Sí. Hay que aplicarlo también a veces. ¿Qué te gusta que te digan, Fabiola? Así... Pues estas son cosas... ¿Te gusta algo tierno o lo... Me gusta de todo, me gusta de todo. Sucio. Me gusta que improviso... Ah, es sucio también. Hay veces que también le gusta uno sucio. Claro que sí. A uno le... O sea, para gustos los colores, ¿no? A uno le tiene que gustar de todo. O sea, ¿qué? Nomás te tiene que gustar... Pero... En blanco y negro, ¿qué? Por eso digo, la variedad, en la variedad está el gusto. ¿Tú, aunque eres romántico o no eres cocherón? Pues me gusta de las dos, ¿eh? O sea, yo creo que... Pero tienes que como que entrar en confianza y luego ya te dejas ir como hilo de media porque el dirty talking es... O sea, ¿sientes que la primera vez no puedes llegar y hablarle sucio? No, la primera vez no. Trato de ser como... Como lindo. Pero luego ya, poquito a poquito... Yo soy el revés. Yo la primera vez sí es sucio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dirías tú la primera vez así? ¿Qué tan sucio? A ver, cuéntanos. Cuéntanos. Ya que estamos aquí hablando de sexo, que veo que les interesa tanto, que nos cuente, que nos cuente. ¿Cómo es el sexo de payasos? Dímelo, dímelo, dímelo. Dime cómo un payaso se pone sucio. Pero tú acá... Ay, por favor, aquí agárranme. Ven, déjame. Déjate ir, déjate ir. ¿Vas a querer o se los echo al perro? No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no, corte. ¡Corte! 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 ¿Qué grosería es esa? No, perdón, perdón. A ver, a nosotros no nos gusta que nos diga eso, ¿cierto? No, perdón, ya se iban corriendo de camerino. Es broma, Fabiola. Oye, ¿se vale fantasear? Oye, claro. Claro que se vale. A ver, dime una fantasía que no hayas cumplido, Fabiola. Ay, no, yo he cumplido todas. No, ¿en serio? Sí. Ya se puso sobrado. Mira, vida, solo hay una, este, o sea, hay que hacerlo todo porque uno, ¿para qué se queda con pendientes? Ella está muy contenta. Ella la vi. ¿Se le tuvo alguna fantasía? Pues no, o sea, tampoco estoy como esperando, deseando que exactamente pase cierta cosa, pero yo me dejo ir, ¿no? A la vida lo que venga. O sea, entonces, pero sí estoy de acuerdo que hay que, vida hay una y hay que vivirla plenamente. Me gusta cómo piensan ustedes, por eso están en el juego de las llaves. Oye, una super serie, divertidísima parte, ¿no? ¿Sí? Pues yo digo que sí, está cañón. A ver, mucha gente ahorita, hemos platicado el tema del juego de las llaves, mucha gente se espanta y dice, ay, ¿cómo crees? Pero en nuestra época, Fabiola, era como jugar botella, ¿no? Sí. Sí, güey, era lo mismo. No, de chavos, jugabas a la botella, te dabas besos. ¿Jugaron botella alguna vez ustedes? Sí. Me encantaba. ¿Y el juego de las llaves? No. Estamos en eso. Lo estamos explorando ahorita. Estamos en eso. ¿Cómo empieza el juego de las llaves, Fabiola? Nos invita uno de los personajes, el personaje que interpreta Ela, que se llama Siena, nos invita a jugar este juego que todos los hombres, las parejas, pero los hombres, ponen sus llaves ahí. Del coche. Del coche o de la casa. Y uno, las mujeres, pues, metemos la mano, sacamos las llaves y nos vamos. Sin saber qué va a pasar todavía. Sin saber qué va a pasar y ya cuando descubrimos qué va a pasar, pues resulta que te vas a ir a pasar toda una noche de sexo. Con otro. Con otro. Con quien te haya tocado las llaves. ¡Uy! Mira que se han tocado. Mira, es que eso está pasando. Por eso es un éxito. La gente se prende. Por eso es un éxito el juego de las llaves. Porque la gente tiene ganas. ¿Qué pasa si metes la mano y sacas la llave de tu vieja? ¿Qué mala suerte? Sí, me tocó con el mismo. ¿Se cambia? Yo creo que sí. Yo creo que tienes que volver a meterla, volver a agitarle bien. O sea, el caso es parchar con otro. Sí, sí. Si nos organizamos. Si nos organizamos. Así. Si nos organizamos, parchamos todos. Si nos organizamos, parchamos todos. Es la idea, ¿no? Si nos organizamos, parchamos todos. ¿Qué tal? Qué bonito. Está bonita, ¿no? ¿Esa es la canción de la serie o no? No. Pero podría, podría, podría. Hay que proponerla. Sí, se las paso para el soundtrack de la serie. Oye, ¿sería peligroso jugarlo, Fabiola? En la vida real. Yo no sé si podría. La verdad, honestamente, en la vida real, yo no sé si podría. O sea, ¿no eres una mujer que comparta a su pareja? No. No, no, no. No soy nada compartida. Yo sí conozco parejas que de repente, o sea, me dicen, ay, tu marido, se anda parchando a una amiga y yo a un güey. No, no, no. Sí, sí. Pero lo saben. O sea, los dos saben y dicen que no hay infidelidad. Es feo. Mentir es feo. Y que te cachen es lo peor. Te sientes, te avergüenza. Pero si no te cachan, qué rico. Igual te sigues mintiendo a ti mismo. No, exacto. Te sigues mintiendo. Ah, bueno, sí. Eso es hacerte pendejo tú mismo. Las mentiras no son padres. Ay, sí están padres. No son padres. Ay, Fabiola. No son padres. No son padres. ¿Has probado tu mismo sexo? ¿Qué? Pues no me alcanzo, ¿eh? No, no, no. No, el pendejo fui yo por hacer la pregunta así. Yo queriendo preguntar, no, el cachón me pregunté una pendejada y pues... Oye, los quiero felicitar porque están en esta gran serie, el juego de las llaves. Muchas felicidades. Muchas gracias. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!